Bueno, vamos a ver hoy numeración dentro de Word, ¿vale? Es muy sencillo, es muy sencillo. Entonces mirad, imaginaos que yo voy a hacer un menú del día, ¿vale? Pues yo pongo por ejemplo aquí, menú, lo hacemos todos por favor, del día. Primer plato, pues a ver, ¿qué elegimos? Venga, macarrones, mmm, ¿qué más? Sopa de pescado, mmm, vamos a ver, primer plato coméis filete, primer plato, pues venga, lechuga, ensalada mixta, es verdad, ensalada mixta. Segundo plato, filete de ternera, y a mí, con patatas fritas, ya está. ¿Qué más? Ahora me tengo que elegir a mí, mira, huevos fritos, con bacon, patatas fritas, y chorizo frito. Joder, macho, venga, a ver, segundo, ¿eh? No te oigo. Joder, qué raro, ¿cómo se escribió rodaballo, con B o con V? Con I o con L. Rodaballo frito, has dicho. Rodaballo, shhh, vale. Y a la postre, jolines, pues yo, tarta helada, tarta whisky, ¿qué más? Shhh, una, tortas del beach, ¿no? Un batido de galletas de Oreo. Tortas con caramelo. De Oreo, de Oreo, de Oreo. Vale, vale, perdón. Y, venga, otro postre. Shhh. Fritas de temporada. Ya podemos elegir, ¿no? Bueno, plato, plato. Un buen copajo. Un copajo, ¿no? Bueno, no es que te vas a hacer. Ey, café, café, chiquito de regalo, ¿no? Copa helada, venga, ya está. Es una canción. ¿O qué? Ya está. Shhh, por favor, ya está. Joder, profe, ¿cómo te oído? No, es un menú del día, tienes que elegir. Claro, tío. Filipollas, que se escuta. Nunca en un restaurante. ¿Ya? Entonces, mirad, consejos míos personales. Luego, cada uno que lo haga como quiera. Yo siempre... Yo siempre escribo la numeración normal. Todavía no he hecho nada de numeración. He escrito todo. ¿Vale? He escrito todo. He escrito, enter. Escribo, enter. Ya está, ¿vale? ¿Estáis bien o tenéis ya? ¿Tenéis ya? Vale. Pues fijaros ahora. Ahora sí quiero aplicar una numeración. Entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono todo. Y aquí, ¿lo veis aquí? Tenéis tres tipos. Una numeración con viñetas, que no hay orden, pues puntitos, lo que sea. Numeración ordenada, un, dos, tres, ABC. Y esto es otra numeración cuando es uno, uno punto uno. Cosas así, ¿vale? Entonces, mirad, si yo voy a hacer aplicar numeración de este tipo, pincho aquí y elijo. ¿Lo veis? ¿Lo veis todos o no? Me salen aquí viñetas que puedo elegir. Esto, como ya he utilizado de antes, me aparecen. Definir nueva viñeta. Y yo elijo. Entonces, fijaros. Puedo elegir un símbolo. Y hay un montón de símbolos. Una imagen. Ya viene la imagen. Y una fuente. ¿Para qué me va a salir lo de la fuente? Para cambiar el tipo de letra. O el tamaño, mirad. Por ejemplo. Símbolo. A ver. Dentro aquí tenéis tipos de letra. Con simbolitos. Mirad, las últimas del todo. Weddings, por ejemplo. ¿Lo veis? Tenéis libros. Pues, por ejemplo, yo voy a coger los libritos. ¡Clack! Y acepto. ¿Lo veis todos o no? Entonces, he puesto la viñeta. Un dibujito. Tenéis un montón de tipos de letra, ¿vale? Los tipos de letra, fijaros que estas suelen ser dibujitos. Weddings, weddings. Suelen estar al final del todo, ¿vale? Bueno. Y ahora mirad. Imaginaos que yo os pregunto en el examen, que os lo voy a preguntar. Ponme esta numeración con un simbolito, con un dibujito que tú quieras. O mejor ya te lo doy puesto. Y que lo esté en color azul. Y además tamaño que se vea en grande. ¿Cómo lo hago? Aparte de dar el símbolo, voy a dar a fuente. Y aquí es donde pongo el color. Mirad. El color de la fuente. Azul. ¿Lo veis o no? ¿Veis cómo se ha cambiado el color? Y aparte el tamaño. Ahora, Cristian, un segundito. Tamaño 28. Y en negrita, se vea más fuerte. ¿Lo veis? Entonces, he cogido aquí, Cristian, el símbolo. El que tú quieras, ¿no? Tendré todo para elegir. Ordenadores, lo que queráis. Y luego aquí en fuente, lo hago más grande y le cambio el color a la viñeta. Importante, ¿eh? No al texto, a la viñeta. Y acepto. ¿Y lo veis todos? Quiero cambiar la viñeta. Bueno, estamos hablando de comida, ¿no? Pues en vez de esto, lo que voy a hacer es definir nueva viñeta. Símbolo de acuerdo en un plato, ¿no? A ver dónde hay un plato por aquí. O un hamburguesote o algo así. A ver, ¿dónde? Ahora no, a ver. No creo que lo voy a hacer. Mira. Ahora tienes. Fíjate. Vamos, que igual, ¿eh? Es un ejemplo. ¿Lo veis todos o no? Bueno, una vez que he elegido la viñeta, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo más importante de esto. Hay como títulos y subtítulos, ¿no? Por llamarla de una forma. Entonces, ¿qué va dentro del menú del día? Todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿lo que hago qué es? Selecciono todo que va dentro del menú del día. ¿Lo veis o no? Y los botones claves son estos dos de aquí. Aumento o disminuyo. Entonces, voy a meterlo para adentro. ¡Clac! ¿Lo veis todos o no? Dentro del primer plato, ¿qué lleva? Macarones, sopa, pescado y ensalada, ¿no? Para adentro. ¡Clac! Dentro del segundo plato, ¿qué lleva? Filete, huevos y rodaballo, ¿no? ¡Clac! Dentro del postre, tarta helada, tortas y copa helada. ¡Clac! Ese es mi consejo. Escribís todo primero, aplicáis numeración y luego más para adentro y más para afuera. Y así tenéis ordenado todo perfecto. Hay gente que lo hace todo de golpe, pero luego vais a tener problemas y ya está. ¿Por qué más fácil y más rápido así? Para mí más rápido así. No, la verdad que sí. Pero vamos, cada uno como quiera hacerlo, ¿eh? Yo se le da mi opinión. Ahora, por ejemplo, os voy a poner el examen. Pues cada apartado de estos es una numeración distinta. Entonces, por ejemplo, os voy a decir. Pues mira, el primer plato quiero que haya que sea en forma de números. Pues, ¿qué voy a hacer? Pincho los numeritos, quiero que sea ABC. ¡Clac! ¿Lo veis? A ver, el primer plato. Macarones, sopa y ensalada. Selecciono todo. Pues quiero que sea otro simbolito más. Pues nada. Definir nueva viñeta, otro símbolo, que sea esto. Ya está. ¡Clac! ¿Os veis? Voy a ir marcando en cada apartado lo que es. Segundo plato. Filete, huevos y rodaballo. Pues otro simbolito. Me aguje los libros. El postre, lo mismo. Mirad, para que cambiéis un poco, voy a coger aquí, en vez del símbolo, imagen. Imagen no es una que... Imagen es la que trae definida por defecto, mirad. Por ahí me gusta esta. ¿Lo veis? O bien importáis y traéis una a vosotros. ¿Lo veis todos? Pues yo esa. Y acepto. Entonces, ¿veis como he hecho una numeración? Es fácil, ¿no? Esto, aunque vosotros creéis que es fácil, como hagáis trastear, es mejor borrar y volver a empezar, ¿eh? Pero bueno. Si os dais cuenta también, cuando hacéis esto, ¿qué estáis aplicando? Sangrías. ¿Lo veis ahí? ¿Veis las sangrías? Voy a poner, por ejemplo, el primer plato. Mirad. Si yo muevo esto, mirad lo que hago. ¿Lo veis, no? Estoy separando la viñeta del texto, moviendo las sangrías. ¿Lo veis todos? ¿Vale? ¿Más o menos bien? ¿Sí? Voy a cambiar este por números. Lo selecciono, coge ya los números, pues ABC, un, dos, tres, en romano, ya como queráis. Esto es otra de las preguntas del examen. Os haré que pongáis alguno con viñetas, esto con romanos, ¿vale? Y otra posibilidad que os puedo preguntar. Imaginaos que yo quiera que ponga uno, dos, tres, pero en vez del dos, quiero que sea distinto. Entonces yo puedo cambiar. Mirad. Bueno, aquí puedo cambiar el formato del número, ¿no? Que en vez de ser un dos, tres, en romano, sea un dos, tres, ABC. ¿Lo veis todos ahí? ¿Vale? Y luego, por ejemplo, aquí yo quería que esto de aquí. Mirad. Imaginaos que yo quiero que el dos, en vez de que sea el dos, sea el cinco. ¿No? Que sea uno, cinco, diez. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? A ver si me acuerdo. Selecciono lo que quiero cambiar, me voy a la numeración esta, establecer valor de numeración, ¿lo veis ahí? Y aquí lo que hago que es decir que empiece, en vez de por el dos, que siga por el dos, que empieza después cinco, por ejemplo. ¿Y lo veis o no? Es decir, es cambiar un valor determinado a otro número. No es normal, pero bueno, que sepáis que se puede hacer. Dime, Álvaro. Nada, yo cogería. Cojo el siguiente, ¿no? Pues nada. Siete, ¿no? ¿Vale? Fácil, ¿no? Fácil. Bueno, y el último así importante. Eso es una lista numerada. Entonces, mirad. Imaginaos que yo pongo aquí ofimática. Dentro de ofimática yo tengo Word, Excel, PowerPoint y Access, ¿vale? Bueno, y dentro de Word, pues hemos visto tabulaciones, por ejemplo, y ahora numeraciones. Numeración. Vale. Fijad lo que he hecho, ¿eh? He escrito primero el texto normal, ¿lo veis todos? Y ahora aplico las cosas. Entonces, esta vez, en vez de coger números o viñetas, voy a hacer la lista numerada. Entonces, mirad. Selecciono y cojo este. ¿Lo veis o no? ¿Lo veis? Por ejemplo, voy a coger este. A ver. ¡Clack! Y me diréis, ¡Joder, Martín! Pero no sale. Claro que no sale. Ahora yo, por ejemplo, ¿qué va dentro de ofimática? Todo, ¿no? ¡Clack! ¿Veis cómo ahora sí sale? Dentro de Word, tabulaciones y numeración. ¡Clack! Ahí lo tenéis. Entonces, mucho cuidado con esto, que lo voy a preguntar en el examen. No se coge los números 1, 2, 3. Se coge este. Como cojáis esto y deis para adentro o para afuera, no se va a cambiar a 1, 1. Hay que coger desde un principio este de aquí. Y ya está, no hay más historia. ¿Lo entendéis o no? Sí. Mira, Álvaro, cuando yo te pregunto en el examen, que estoy haciendo poner 1, 1.1, 1.2, 1.3, lo que tienes que hacer siempre es escribir todo, ¿vale? Y ahora, como es 1.1 y todo el jaleo ese, cojo esta numeración. Cojo esta, no esta, ¿vale? Esta. Y la aplico, pues yo que sé, lo que te he dicho antes, pues, es esta. Y ahora, es que no sale, Martín. No sale hasta que tú no digas que va dentro de cada cosa. Entonces, cuando yo seleccione cosas y vaya para adentro, es cuando lo veréis. ¿Lo veis todos o no? Dentro de Word está tabulaciones y numeración. Y ya está. Lo hace automáticamente. ¿Lo entendéis todos? ¿Fácil? Sí. Bueno, ahora voy a cada uno. ¿Los demás bien, más o menos? Sí. Entonces, hacemos un ejercicio rápido y nos vamos a casa, ¿vale? Para de pasar. Bueno, lo paro aquí. Luego voy, ¿vale, Álvaro? Venga, lo grabo.